Amigos de Arte Cultura TV, ¿qué tal? Estamos aquí en el Foro La Gruta y esto es un estreno más de esta obra que es Handel. Y pues vamos a hablar con Pablo, Pablo Marín, en representación de todo el elenco y de la dirección, ¿sí? Porque pues bueno, la gente, la que no lo ha visto se está perdiendo de algo maravilloso, ¿verdad? Muchas gracias, sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, pues hablemos de esta obra, a ver, para que la gente se deje venir aquí al Foro La Gruta. Bueno, pues Handel es una obra de teatro que habla acerca de la trata de personas, son tres historias con tres actores, una habla acerca de la historia de una chica polaca que llega por azares del destino a México, la otra es la historia de un chico brasileño que también, este, por mentiras y por pleitos y todo termina en México, un chico trans, este, y la otra es la historia de un hombre que está a punto de morirse y es cliente de la trata de personas, todo esto está como plasmado de muchísima belleza, no es que vayan a ver una obra de teatro, este, muy intensa y dolorosa, sí, es una obra muy intensa y muy dolorosa, pero también es una obra de teatro muy bella, ¿no? Es una obra de teatro muy bella porque es un texto hermosísimo de Diego Álvarez Robledo, un espacio escénico de Natalia Sedano fantástico y digamos que lo que intentó el director es recalcar la belleza dentro de lo atroz. Sí, esta estética de la palabra, porque esta parte de lo bello está en la palabra de la argumentación de la dramaturgia, es lo que hace un poco amable este trago amargo y estas vidas. Me parece muy interesante porque, pues bueno, buscar la belleza dentro del dolor y escenificarlo de repente es muy, muy difícil y solamente, bueno, entre directores y actores se logra esta propuesta porque tienen que comprenderlo y confabularse. Claro, claro, claro. Sí, 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 es bien importante como recalcar que es un equipo de gente muy joven, todos los que estamos en este proyecto, es una producción independiente y es una producción que, pues, más bien estamos como experimentando y creo que el experimento salió bastante bien, creo que se logra la belleza y se logra también que pase el mensaje, ¿no? Sobre todo nosotros queremos dejar algo en el espectador que sea que se lleve tres historias completamente reales, no nada de lo que pasa en esto es no real, pues. Hay una entrega verdaderamente a lo que es el diseño de personajes, me encantan mucho estos tonos de extranjeros que representan aquí y, pues, bueno, el hilo narrativo desafortunadamente lo tiene que hacer un personaje mexicano, ¿no? Con todo el cinismo que implica estos organismos públicos que imparten la justicia. Claro. ¿Quiénes son los otros actores que están contigo? Bueno, está Sofía Silvin y está Miguel Romero. Ok. Y la obra la dirige Luis Eduardo G. Muy bien. Y, pues, bueno, ya nada más falta decirles cuándo va a estar la temporada porque precisamente esta es la función de estreno en el foro La Gruta. Pues, si me dejas revisar aquí, pues vamos a estar del 26 de junio al 11 de septiembre aquí en este foro increíble y además renovado, que es el foro La Gruta del Helénico y, pues, aquí los esperamos todos los martes a las ocho y media. Muy bien. Pues, aquí está la propuesta, amigos de Arte y Cultura TV. Agradezco a Gadi Miranda por el contacto, ¿sí? Agradezco mucho tu disposición para esta entrevista porque ya casi nos íbamos a ir sin nadie, ¿sí? Y, pues, bueno, aquí estamos y agradecemos al staff que nos está prestando la luz el día de hoy aquí plenamente del foro. Nos seguimos viendo. Nuevamente, gracias. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.